¡Mira cómo vienes otra vez! ¡Borracho! ¡Ya son las once de la noche! ¡Te he estado esperando desde las cinco! ¡Nuestro hijo y yo no hemos comido! ¡Esperándote a ti! ¡Con la comida! ¡Mira! ¡Está mentir! ¡Me tienes harto, ¿sabes? ¡Suéltame! ¡Déjame tranquilo! ¡No te vayan! ¿Por qué me haces esto usted? ¡Ya! ¿Por qué? ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame! ¡Tú no los quieres! ¡Mira! Hoy sábado me arreglo temprano Como de costumbre Corriendo de aquí para allá Tu caña me mora Perdóneme querido amigo Me pudiera ayudar Mi esposa junto a mis hijos se aleja de mí Yo noto como de costumbre Cada sábado visitas tu iglesia Y el amor y la felicidad Siempre estarán en ti Yo le digo Yo soy adventista del santino día Formo parte de su pueblo Confiado estaré Espero en él Que en Cristo está la salvación Yo soy adventista del santino día Y en la prueba Y en la prueba nada temeré Compartimos el santino día Compartimos un grupo al iglesia Para juntos adorar Él llegando Yo soy adventista del santino día 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 Y la prueba nada temeré Por sin cesar Por sin cesar De repente a lo lejos no lo podré creer Mi amigo hoy regresa del santino día Mi amigo hoy regresó Mi amigo hoy regresó Su familia sunda Que en Cristo está la salvación Canta Yo soy el autista La sacrimonía Que la prueba nada teme Por el viviré Mi fe es caigüe Hoy en Cristo está tu salvación Tu salvación Tu salvación ¿Cuánto dicen a mí? Gloria a Dios